El sembrador alimentado con las palabras de la fe. Sin embargo, siguió adelante hasta que sus fuerzas le fallaron y tuvo que parar ante su temible adversario. Sintiendo la muerte venir a su encuentro, la lucérnaga se armó de valor y le preguntó a la serpiente si podía hacerle tres preguntas. El reptil, sabiéndose vencedor, aceptó la propuesta. El insecto preguntó, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? No, contestó la serpiente. ¿Yo te hice algún mal, algún daño? No, volvió a responder el reptil. Desconcertada la lucérnaga, interrogó, si no formo parte de lo que comes, ni nunca te hice ningún mal, entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? La serpiente rechinó sus colmillos con rabia y respondió, porque no soporto verte brillar. Hermano, la envidia es el más miserable de los defectos. Se arrastra por el suelo como una serpiente. Es una úlcera en el alma. La envidia de la virtud hizo a Caín un criminal, un asesino. La envidia es una declaración de inferioridad. Cuando una persona envidiosa se cruza en tu camino, es un recordatorio de todas las bendiciones que tienes en tu vida y que normalmente pasas por alto. Agradece a Dios tus dones. Brilla con tu propia luz. Las personas de bien no se sentirán amenazadas por ello. Querrán aprender y compartir contigo. Querrán dejarse iluminar con tu luz. Ojo, no se trata de ser arrogantes, sino de ser auténtico y valorizarte. No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Elige ser feliz. ¿Qué es un envidioso? Un ingrato que detesta la luz que le alumbra. Pues bien hermano, desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!